Música De ir con ya con las imágenes de este partido que en exclusiva tenemos para ofrecerles a todos ustedes hay que indicar la cortesía no, hay que indicar el deceso del colega periodista deportivo de Chimbote, Juan Cano Jara que lamentablemente el fin de semana ¿qué pasó? dejó de existir por una enfermedad que bueno, lo tuvo postrado en una cama en un hospital las últimas dos semanas y del momento triste que no pudo superar Juan Cano Jara y bueno, lamentablemente nos dejó, nos tomó por la partida el popular paladín nos dejó así es, el paladín deportivo paladín deportivo bien, Manuel hay que también atender con el resumen del obrero con la universidad San Pedro hay que agradecer al profesor David Morales David Rosales, perdón y al amigo Alberto Melgarejo el popular Tigrío por la cortesía de enviarnos este material ellos son del plantel deportivo de Panorama Deportivo de Guarán así es, un saludo a todos los colegas de allá siempre apoyándonos vamos con el resumen de este partido entre el ADC el obrero frente a la Universidad San Pedro ¡Ay, cómo me duele! ¡Abrimos el agua, chichurra! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele el corazón! ¿Por qué? Aunque amo sé que ya te fuiste de mi lado quise arrancarse de mi piel pero me di cuenta que aún te amo anoche más que nunca te extrañé y lloré y lloré y lloré y lloré y sufrí y sufrí pensando en ti y lloré y lloré y sufrí y sufrí porque me acordé de ti ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele el corazón! ¿Por qué? ¡Aún te amo! ¿Por qué? ¡Aún te amo! Buscando entre mis fotos y un retrato la cara la que te viste para mí ¡Ay, cómo me duele el corazón! Ahí estaba la previa del partido entre la Universidad de San Pedro y la... Esta es la primera llegada del conjunto del Ticapampa va a venir la respuesta de la Universidad de San Pedro a través de Bremen Gorna y aquí va a llegar la... el penal favorable con la Universidad de San Pedro la jugada por izquierda le inicia a Bremen Gorna saca el centro y... nuevamente ahí está la... la repetición saca el centro este es David Ponce de León perdón y le va a chocar casualmente a... a... Jorge Hermaya al casmeño Jorge Hermaya y va a cometer penal minuto 12 del primer tiempo va a llegar el chueco Bremen Gorna para atar su tercer gol en la Copa Perú etapa departamental y la Universidad de San Pedro se ponía adelante hizo hueco a la malla la pelota muy fuerte el zapato muy débil creo que no amarró la malla se soltó la malla del arco de la Estética Pampa que está nuevamente en las imágenes un remate remate de Bremen Gorna para anotar parecía que se va la pelota ¿no? el 1 a 0 después del penal que sancionó el árbitro Chimbotano porque fue Terna Chimbotana que fue dirigida por Richard Sánchez Huerta eso quiere decir que de repente allá en Chimbote Terna Guaracina la terna será Guaracina esta es otra oportunidad para el comute el obrero y salía con todo Isaac Cuya para para que no le anote el primer gol en su portería la repetición sale con todo no llega Lenin Cerna a conectar ese esférico ahí va a haber más tarde después vienen las imágenes polémicas o no ¿no? bueno entonces volviendo un poquito al penal en la jugada del penal me parece que es muy inocente la salida de Germaya porque se supone que en ese tipo de rechazos uno tiene que ir con las manos apegadas al cuerpo apegadas al cuerpo y ahí creo que termina complicando y al árbitro no le quedó más que que sancionar el penal y va a llegar el gol del segundo gol acá está candidata no top 10 así es Bruno Sely quiso despejar no despejó no es que quiso despejó lo que no se imaginó que la pelota terminara terminara haciendo un remate acá está nace de un ataque al cuadro de del obrero un tiro libre despeja Bruno Sely y en la altura también la pelota así es circula más rápido da un pique da un pique cerca del área grande se cae Luis Estrada no logra no logra evitar que la pelota termine entrando a su barco y así se marcaba el segundo tanto hasta el perro estaba molesto no los podía agarrar está bien no los podía burló a toda la defensa molesto con el accionar el conjunto local durante la primera presión pero vendría la recuperación del obrero Ticapampa acá vemos las imágenes de cómo se va a gestar el gol del descuento acá está le gana el vivo a toda la defensa hasta el mismo arquero y aparece Lenin Cerna nuevamente para hacerse presente en el marcador este rápido delantero que tiene el obrero no esperaba quisieron jugarle a la posición adelantada más vivo fue él y Isaac Ulla también se quedó ahí en la área chica se queda definitivamente se queda el portero acá vemos saca un remate le choca a Bruno Celis y ingresa al área el jugador Lenin Cerna ahí de cabeza termina adelantando al portero al portero Cuya para anotar el gol del descuento acá hay un remate que choca en el travesaño partido similar al de Cama que San Pedro ganaba 2 a 0 Quique y lo termina termina cediendo un empate porque de luz se le terminó empatando acá otra vez una buena respuesta aquí de San Cuya cabezazo complicado hacia el piso bien la respuesta del experimentado arquero de la San Pedro nuevamente remate del volante del conjunto del obrero esto quiere decir que en el segundo tiempo ya la altura estaba haciendo media estaba haciendo media en el equipo de la Universidad de San Pedro por algo no son más de 3.000 metros de altura y por eso que el partido se hizo más del lado del cuadro local hasta que llegue 21 autogoles Manuela el autogol intenta despejar creo que es Chabel Vázquez David Ponce creo que intenta despejar y cambia la trayectoria del esférico y esto complica la reacción de Isaac cuida nuevamente la repetición Sergio Rojas con el tiro no es un remate directo al arco no no definitivamente Michel Vázquez Michel Vázquez el pichón Vázquez el pichón Vázquez que termina su afán de querer rechazar termina introduciendo el balón en su propia portería y con esto se generaba el empate del obrero de Ticapampa festejaba la hinchada local pero el partido y el marcador ya no se movería más y bueno no creo que el alcance sinceramente al cuadro del obrero de Ticapampa para poder este empate para poder lograr el título del departamento de Celeste viene un partido muy complicado en Chimbote donde incluso la Universidad de San Pedro hasta podría de repente hasta ganar por una buena diferencia pero bueno los partidos hay que jugarlo y hay que esperar este domingo cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio centenario de Chimbote acá seguía atacando el cuadro del obrero es por eso que de repente viene el aumento por el empate por sus naciones Quique como vemos ha tenido para concretar el cuadro una clarísima Manuel acá hay una de la San Pedro en dos oportunidades Luis Estrada nuevamente el centro de David Ponce de León no llega y va a aparecer por detrás Renato Bernal le saca el cabezazo rechaza Estrada en el achique muy bien ante el remate Yuri de Bruno Sely nuevamente el arquero del obrero final del partido vamos a escuchar la declaración de los protagonistas no estaba dentro de los planes del comando técnico la verdad que creo que sí pero bueno tratamos de hacer un buen resultado y entré bien y eso es para todo el público que me iba a acompañar y agradecer a todos mis amigos y a usted también por la entrevista entrar con un marcador en contra es muy difícil sobre todo un 2 a 0 pero le pusiste bastante fuerza y ánimo para sacar un buen resultado sí bueno así tienen que ser los partidos salir con fuerza no tener miedo al rival creo que empezaron así pero bueno se dio desde que entré y entraron mis amigos compañeros entraron bien y supimos sacar el resultado si iba a ganar o no si iba a dar por ahí pero bueno empatamos a 2 a 2 la actitud la actitud es lo que debe sobrar acá huevos y todo para poder salir adelante porque sin actitud bueno todo no es actitud hay que saber jugar y bueno la actitud y sabiendo jugar supimos empatar el partido no no empezamos un partido muy duro un equipo muy fuerte muy alto con biotipos juega muy bien para el fútbol ahora les tocó un rival diferente a los que habían tenido ya en fechas anteriores un equipo muy duro muy ordenado y creo que se vino con todo para este primer tiempo y creo que un error mío que le pido disculpas a toda la gente de Ticapampa creo que fue mi primer error desde que estoy tapando y voy a seguir trabajando como es humildad como siempre libre el medio sector ¿por qué tan apagados salieron en el primer tiempo? creo que les tuvieron respeto desde un principio les miraban con respeto y creo que esa fue la clave de ellos que se metieron todo para adelante hay que ir a Chimbote siempre pensando en sacar un buen resultado sí, vamos a ir a Chimbote con la misma humildad de siempre seguir trabajando como seguimos trabajando meterlo todo hasta el final y ojalá que allá salga un buen resultado es un partido típico de Copa Perú donde el primer tiempo lo tuvimos el balón manejamos el otro equipo se tiró un poquito atrás y nos dio mayor espacio segundo tiempo salió hacer su fútbol y un aliado ustedes saben que la altura es un aliado número 12 donde los muchachos de acá subieron a aprovecharlo y por ahí tuvimos unas dos atenciones y por ahí se convirtió en el empate pero no vamos tranquilos de haber logrado un empate siempre exigiendo que el equipo juegue con pelota a ras del piso que es importante jugar al fútbol sí, como ustedes ven el equipo tiene buen trato de balón la mayor parte de chicos tiene buen pie todos los chicos se trabaja a diario esto de tener la tenencia del balón y por ahí sobre todo en altura un poquito en dificultad en el segundo tiempo pero siempre con la idea al ras del piso que conocen la cancha sintética este juego de ustedes les permite tener mayor presencia en la cancha sí el equipo de acá no hay que quitarle su mérito es un equipo que mete corre y eso es importante pero allá nosotros vamos a tener la ventaja como usted dice campo sintético pero eso no todavía no sino que tenemos que salir a jugar y buscar los tres puntos para poder ser los campeones un rival distinto un rival que complicó más sí la verdad sí ya este equipo tiene una trayectoria tremenda y nosotros recién estamos acomodando a ellos ¿qué faltó en la primera mitad? creo que un poco nos confiemos nos salimos a atacar y nos vinieron los goles jugar como en el segundo tiempo presionando un poco más siendo más solidarios en el equipo en Chimpote ¿se puede conseguir un mejor resultado? sí la verdad sí seguiremos trabajando y esperemos sacar un triunfo allá ¿no? sobre todo en el segundo tiempo muchas gracias por la invitación y claro claro se sufre mucho más que todo como uno es jugador uno vive mucho el fútbol y lo que se trabaja en la semana al ver que de pronto no se aplica y sabiendo que dan resultados más te pone de esa manera ¿no? entonces estamos ahí apoyando a los muchachos recordándoles lo que tienen que hacer recordándoles que cuando se juega la pelota al piso y por los costados es que se puede hacer daño y eso le hizo al equipo ya en los últimos minutos los primeros 40 porque no hacen lo que se les dice porque no podemos creer de que lo que viene ahorita la etapa que viene ya tenemos todo tranquilo no tenemos que trabajar y aplicar lo que se trabaja yo creo que cuando se trabaja algo y usted lo plasma en el terreno de juego tiene que dar resultado entonces los muchachos en un momento no se hallaron no se pudo tener la pelota el control de la pelota ese equipo manejo muy bien el balón le dimos los espacios y el equipo que le dan los espacios te va a complicar y eso es lo que pasó y la desatención que tenemos una falta le damos la espalda a la pelota cobran a riesgo penalti y otra desconcentración pero hay que trabajar toca trabajar porque este partido nos va a marcar y nos va a dejar todo claro para lo que viene la regional el primer tiempo debíamos salir con esta misma actitud pero bueno las cosas se dieron ahora trabajar el dos de la semana para ir a chimbote la verdad no se que pasó con los compañeros no se entendía se confundían en las jugadas y todo pero bueno segundo tiempo nos hicimos la carajea del profe y creo que eso le sirvió para que se salgan motivados un buen tiro libre para que venga ese autogol y por lo menos se logra un empate bueno si pero cuando la pelota entró y así podemos empatar pero bueno tenemos que trabajar más todavía nos falta bastante